Sí, la verdad que es un triunfo muy importante para nosotros, creo que lo buscamos la semana, trabajamos muy intensamente y feliz por los tres puntos que es muy importante para nosotros. Sí, creo que el equipo estuvo muy bien hoy, creo que en el primer tiempo ellos tuvieron un poco más el balón, pero defensivamente tuvimos muy bien, los compañeros hicieron un trabajo magnífico y la verdad que se demostró con la llegada que tuvimos y pudimos concretarla. Sí, sí, la verdad que merecíamos, como te dije recién, una victoria así, creo que el equipo nunca bajó los brazos, sea con Javi, sea con Boro. El equipo siempre trabajó, nunca se dio por rendido, nunca bajó los brazos y la verdad que hoy se demostró y feliz por el triunfo que era muy importante para nosotros. Sí, sí, la verdad que sí, porque venía en una sequía muy importante y siendo un 9 siempre quería hacer goles, pero la verdad que me quedo con el trabajo, nunca me rindo, siempre trabajo para el equipo para ayudar, sea con goles o sea con trabajo físico y la verdad que hoy estoy muy contento de poder ayudar al equipo, pero estoy más feliz por los tres puntos que el equipo se lo merecía. Sí, sí, tal cual, como decís vos, quedan tres finales y que vamos a ir de la misma manera que lo hicimos hoy, creo que nos falta un jugador que es la afición, que para nosotros es un jugador muy importante, como luchan por nosotros, como nos apoyan y la verdad que este triunfo fue para ellos y vamos a ir con esta mentalidad, creo que hicimos un buen trabajo y la victoria para ellos.